Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no puedo esperar, yo me voy a la gran ciudad, quiero mi vida gozar. Hijo mío, hay mucha maldad, muchas mujeres, envidia y rencor, quédate, no vayas allá, pero Juan no lo escuché. Y en la gran ciudad, Juan gozaba tanto, vino y placerí, hermosas mujeres. Pero un día Juan, se vio sin dinero, todos sus amigos, la espalda le dieron. Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar, qué feliz yo era cuando estaba con papá, si regreso tarde me perdonará. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!